Hola, soy Claudia Rafaela y bienvenidos a mi canal. Vive, ama, crea, crece, comparte, inspira. Hola a todos, con ustedes Claudia Rafaela, bienvenidos a mi canal. Como cada mes, hoy vengo con un nuevo video como parte del equipo de diseño de Micaela Ferrero. Este es el tercer video de la trilogía que les he preparado con ideas para personalizar o regalar momentos especiales. Una vez más, les digo que estas tres ideas tienen un costo muy bajo, pero un valor muy alto. Recuerda que lo importante es el cariño que le vas a poner al momento de personalizarlo. Como les anuncié en Stories de Instagram, este será el último video de esta trilogía. Y el próximo vez seguro que las sorprendo con alguna otra idea. Recuerden que todo lo que muestro y comento aquí son solo ideas, ya cada una puede acondicionarla a sus necesidades. Ahora sí, vamos a empezar. Recuerden que toda la lista de materiales la dejo abajo en la cajita de descripción en un link. La primera propuesta vendría a ser la séptima idea, es hacer una teterita en trupán, que sirve como para portar tecitos. Esta teterita viene así en este color y yo ya la he ido avanzando, algunas piezas ya he ido pintando en color blanco. Luego estoy utilizando un mate acrílico en color blanco y voy a darle unas tres capas más o menos en total para poder empezar a decorar. Acabo de dar la primera mano de pintura y voy a lijar con una lija de 80 y luego será una de 220. En cuanto termine de lijar le voy a dar una mano, una segunda mano de pintura acrílica blanca. Voy a pegar la pieza que saqué para poder pintar la parte interna. Ya ha pasado un buen rato, casi una hora, ustedes saben que el taqui es muy rápido y ya debe estar bien seco. Aquí le pongo siempre estas cintas masking tape para que sostenga y apriete y así yo quedo con las manos libres para poder avanzar y hacer otras cosas. Aquí ya tengo la cajita un poco lijada y ya está blanquita con todas las capas de pintura que le quería dar. Pero finalmente he podido conseguir esta lija al agua de 400 y la diferencia es que la terminación del proyecto es mucho más liso. Es decir, va a darle un mejor acabado. Voy a recortar un trocito de lija, voy a empezar a lijar y voy a continuar lijando y al final cuando termino con esta lija les voy a mostrar. Queda muy lindo, ahora voy a limpiar un poco todo esto, voy a limpiarme un poco las manos y vamos a empezar con la decoración. Muy muy suave, muy bonita la terminación. Lo primero que utilicé es esta lija de 80, luego esta de 220 y luego esta de 400. Ya tengo aquí la pieza principal del proyecto lijada y lo que voy a empezar a utilizar es este set de sellos de Micaela Ferrero que está muy bonito, se llama Disfruta la Vida. Y voy a utilizar ahora mismo esta ilustración que ya la tengo aquí en el acrílico y voy a utilizar también estos corazoncitos. Voy a retirar algunas cositas por aquí y voy a sellar directamente sobre esta parte. Para aplicar el sello voy a utilizar esta tinta Versafine. Lo que sí les voy a recomendar es que dejen secar bastante bien la pintura acrílica antes de sellar para evitar que la tinta se esparza y se forme una línea algo ancha. Ya hace unos días atrás cuando estaba haciendo mis pruebas, noté eso. Aquí les voy a dejar un videíto para que vean y eviten que les pase. Aquí van a poder ver cómo fue filtrando la pintura. Y otra cosa que les voy a recomendar inmediatamente después de sellar es que utilicen su pistola de calor o una secadora. Porque si secan inmediatamente la tinta también va a ayudar a que no se expanda. Y luego ya vamos a ir pintando sobre el sello. Voy a sellar. Como van a ver aquí en unos segundos no hice presión sobre la llanta trasera de la moto y por lo tanto no se selló bien. Cuando pase este tipo de cosas no es el fin del mundo. Ahora lo van a ver, van a ver cómo lo voy a arreglar. Pero primero voy a secar la tinta. Para volver a sellar sobre la tinta que ya tengo en la estructura, solo necesito una hoja bond sellada o incluso puede ser una hoja bond, solo un retazo. En mi caso yo recorté con el mismo sello y voy a recortar también el trocito que me faltó sellar. Luego voy a pegar sobre el sello el recorte con el estampado y solo voy a utilizar cinta masking tape. Entinto la parte que voy a reparar y es importantísimo limpiar los restos de tinta del sello. Me refiero a la parte de la que ya he sellado. Y ahí ya tengo lista la moto. Vuelvo a colocar la pistola de calor para asegurarme que todo está bien seco. Ahora voy a limpiar mi sello. Es muy importante limpiar los sellos casi inmediatamente después de utilizarlos para mantenerlos en las mejores condiciones posibles. Aquí estoy utilizando una toallita para bebé, pero si no saldría la tinta, se puede utilizar un líquido especial que es para sellos. Como este que es en spray es de Stason o este que viene con una felpa en el aplicador que también es de Stason. O también este otro que también al igual que el anterior viene con una felpita, pero es de Ranger. Termino de limpiar mi sello y lo voy a guardar en su empaque original. Luego ya le voy a hacer su empaque en el que yo suelo almacenar en la bandeja con los demás sellos, pero voy a hacerle su contenedor. Por cierto, hice un video en donde les muestro mi sistema de organización de sellos y de troqueles. Les voy a dejar el enlace en la descripción del video, aquí abajo y arriba en las tarjetas también por si les interesa verlo. Ahora voy a pintar el sello y voy a utilizar acuarelas. Normalmente se utilizan pinturas acrílicas, pero quería hacer algunas pruebas y es la primera vez que me he animado a hacerlo sobre trupán. Me parece que queda bastante bonito, así que es una opción más. Voy a utilizar estas en la versión pequeña, es el set de 12 pastillas de Winsor & Newton y voy a dejar esto aquí. También voy a utilizar estas acuarelas en chisguete, también son de Winsor & Newton y vamos a ir combinando un poquito los colores. Voy a tomar un color mostaza y voy a mezclar un poquito con color blanco, algo muy aguadito, para el casco y el asiento. Voy a acelerarles el video mientras pinto el sello y los voy a dejar en muy buena compañía. Listo, ahora que ya tengo pintado el sello voy a utilizar los corazones que vienen en el mismo set y esta tinta memento que es Rose Bat. Voy a colocar unos corazoncitos por aquí y voy a hacer como hace un rato, sellaré un corazón y voy a secar de inmediato con la pistola de calor. Aquí les voy a mostrar qué es lo que pasa si no secan la tinta. Ya ven, se hace un poco más gruesa la línea y me parece que visualmente es más lindo cuando está más delicada la línea. Por el otro lado del acrílico voy a pegar el otro corazón y así voy a ir avanzando mucho más rápido y solo voy a utilizar el mismo acrílico. Así que voy a ir haciendo unos corazones, sello y seco. Ok, ahora que he terminado ya la parte delantera voy a hacer los costados y la parte de atrás. Voy a empezar por la parte de atrás. Y para esto voy a necesitar un trocito de una hoja de una craft chic. Voy a utilizar una Distress y escogí este color para mezclar con la pasta. Coloco un poco aquí en la craft chic. Esta es una hoja que repele la humedad y aguanta altas temperaturas. No se le pega absolutamente nada. Es de Ranger. Y este es el color que escogí. Es Spoon Sugar. Voy a colocar esta pasta texturizadora de Ranger sobre la craft chic para mezclarla con la tinta que he depositado hace un momento. Estoy utilizando esta tinta en momento solo como un apoyo porque la superficie está un poco inclinada. Escogí este stencil que es de Tim Holtz con un encaje de rosas que está divino. En serio, tiene un encaje precioso. Y voy a expandir la pasta sobre toda el área. Ahora voy a levantar el stencil de la esquina inferior hacia arriba sin ningún temor. Lo primero que voy a hacer es dejar este stencil en un recipiente con agua porque estoy haciendo el video. Pero sería mucho mejor lavarlo en su totalidad. Limpio los excedentes. Aplico la pistola de calor para acelerar el proceso de secado. Ahora vamos a ver los otros dos lados que faltan. Para estos he separado unas hojas. La colección es de Bowbanny. Y este es el código. Pero como siempre no se preocupen de estar anotando. Aquí si gustan le pueden hacer una captura de pantalla. Pero yo de todas maneras les voy a dejar los enlaces en la cajita de información de todos los materiales. Aquí ya tengo separadas estas dos piezas que he recortado para cada uno de los costados. Y luego con este retazo le vamos a hacer una faldita para este costado. Este es el otro lado con puntitos de colores. Pero he escogido este otro lado que me gusta más. Voy a utilizar este pegamento que seca 30% más rápido que otros pegamentos. Y así no se me va a humedecer ni ondular el papel. Ahora para refilar los sobrantes voy a utilizar un cúter. Este es de We Are. Me vino en un set con el huesito, unos punzones y la tijerita de precisión. Les pasé unos videitos con el unboxing en stories de Instagram y Facebook. Así que si no me sigues por ahí te invito a que lo hagas. Para que no te pierdas absolutamente nada. En Instagram es donde estoy mucho más activa siempre. Y estoy que comparto fotos y videos de mi día a día. En la parte de la cara principal del contenedor voy a ocupar esta resina. Y voy a preparar con partes exactamente iguales para colocar encima de la ilustración. Pero antes vamos a hacer esta parte. Voy a hacer un bolsillo y voy a hacer unas marquitas. Recorto, recorto por aquí y lo estoy haciendo al ojo, al cálculo. Voy a colocarle unas alitas aquí en ambos costados. Iría aquí y luego voy a troquelar unas frases que irán más o menos por aquí. Voy a aplicar la resina y lo dejaré secar toda la noche. Aquí ya se me ha hecho de noche y seguiré grabando mañana. Así que voy a avanzar con este paso y luego voy a troquelar. Estoy preparando la resina y se tiene que mezclar los dos componentes en partes iguales. Voy a mezclar bien en círculos envolventes sin agitar mucho para que no se me formen burbujas de aire. Coloco la mezcla en el centro y luego voy a ir jalando con el palito hacia las esquinas. Y aquí ya ha pasado toda una noche y está totalmente seco. Miren qué bonito ha quedado el brillo con la resina. Y ahora vamos a trabajar esta parte. Voy a utilizar estos troqueles. Son los troqueles y sellos de la nueva colección de Micaela Ferrero. Estos son coordinados y dice mereces lo que sueñas. Y por ejemplo con una letra muy delgadita usas un color. Y también al troquelar este de arriba que también dice mereces lo que sueñas. Con una letra un poquito más gruesa que va a servir como un contenedor. Aunque también lo puedes utilizar solito. Ya van a ver en la tercera idea que les presento en este video. Les recuerdo que esta trilogía está hecha pensando en brindar un obsequio que condicione y casi casi que obliga a tomar una pausa en el día a día de esa persona a la que apreciamos. Están hechas con mucho cariño y por supuesto que si a ustedes se les ocurren otras ideas yo estaré encantada de que me las compartan aquí abajo en los comentarios. Ahora sí, continuando con el tutorial voy a troquelar en la Big Shot la frase en la cartulina con glitter. Estoy utilizando el troquel más grueso. Y ahora voy a utilizar el troquel más delgado. Voy a troquelar un par de colores y ambos el grueso y el delgado. Aquí están los troqueles que he utilizado con los recortes y cada uno tiene sus respectivas piecitas chiquititas. Como no sé si las voy a utilizar todas prefiero reservarlas todavía. Lo que voy a hacer ahora es colocar un poquito de pegamento aquí. Y voy a empezar a pegar el recorte más delgado sobre el más grueso. En realidad solo se trata de poner unos pequeños puntitos de pegamento de manera estratégica. No es necesario en toda la frase. Y ahora voy a hacer el otro. El recorte delgado no tiene glitter y el grueso sí. En este tipo de detalles es donde se ve la importancia del pegamento. Este por ejemplo al contacto seca muy rápido y no humedece la cartulina. Aparte que cuando seca, seca incoloro. O sea, no queda rastro. Si les interesa saber un poquito más sobre pegamentos, hice un video hablando sobre muchos de ellos y para qué sirven. Les voy a dejar el enlace aquí abajo también y también se los voy a dejar arriba en las etiquetas. Ahora voy a continuar pegando las frases delgadas con las gruesas. Listo, aquí tienen todas ya montadas y he puesto un tag que me sobró de los anteriores tutoriales que les hice. Y voy a ingresar en el bolsillo las dos palabras, las dos más grandes y voy a pegar aquí abajo las dos pequeñitas. No sé, pero me pareció muy gracioso, muy bonito esto de tener las dos un poquito que se pueden poner y sacar. Y estas otras dos que están estáticas, pues se puede leer y entender perfectamente toda la frase. Les cuento que he decidido ya no utilizar el asa y tampoco el pico de la tetera. Solo me voy a quedar con la tapita. Y también le coloqué en la parte de abajo cuatro cuadraditos de goma eva o foami para que cuando esté sobre cualquier superficie no sea algo áspero. Y bueno, esto ha sido todo con respecto a esta idea. Incluso se me ocurre que entre los sobrecitos de té se puede colocar mensajitos cada dos o tres. Y así cuando va por un sobre de cuando en cuando quizás sorprendes más a esa persona a la que le has hecho el obsequio. Ahora sí, vamos a ver la siguiente idea. Esta es la segunda opción como para hacer una tarjetita o quizás solo mandar un mensajito bonito con un pequeño detalle. Se me ocurrió aprovechar los retazos que quedaron de cuando utilicé el troquel que iba en la teterita. Y bueno, para que veas que siempre en scrap le sacamos el máximo a los scraps. Pues vamos a hacer esta idea. Es simplemente recortar una cartulina para la base. Luego ya lo voy a refilar. Ahora voy a pegar esta parte hacia la cartulina blanca. Incluso hay que poner pegamento en estas partes que sobresalen o cuelgan la parte interna de las letras. Verifico que todo esté bien pegado y si falta algo lo repaso. Coloco pegamento. También podría utilizar cinta doble faz de un ancho que te quepan todas las letras. Más o menos de unos 10 centímetros. Pero este pegamento es otra opción. Pego la frase y que calce exactamente. Y ahora pego cada partecita interna en la cartulina con glitter. Y ahora sí vamos a empezar a armar el sobre. Esta es una cartulina decorada de 20 x 8.5 centímetros. Como para que me calce este letrerito lo voy a doblar por la mitad. Ahora voy a pegar este letrero aquí y le voy a poner un trocito de goma eva. Normalmente utilizo en mis videos goma eva que ya viene con cinta doble faz pero ahora voy a utilizar uno convencional. Aquí he cortado una pieza de 8.5 x 10 centímetros y voy a estampar con el sello Mereces lo que sueñas. En la cajita de información en la parte de abajo también les voy a dejar los enlaces a las tiendas virtuales de Micaela Ferrero. Por si desean alguno de sus sellos o de sus troqueles de esta nueva colección. Utilizo la tinta Versafine en color vintage sepia. Y ahora con una perforadora de círculos. Esta es de KP. Voy a realizar una perforación aquí al lado derecho. Coloco pegamento en los tres lados menos en el lado en donde hice la perforación. Y ahí vas a colocar el té. Solo que ahí el pegamento está todavía un poquito fresco. Y va así. Incluso un sobre con un té más grande como este. Quizás ya no sería necesario poner esto. Y solo le harías un bolsillito para que esto entre así. Y va así perfecto con un lacito. Pueden colocar varios. Le haces un nudito y quedaría un detalle muy bonito. Incluso solo con un té. O puede ser que en estos sobrecitos también pongas un perfume, pañitos, cremitas. A veces venden en estas tiendas como Selly perfumes o cremas en sachets. Bueno, es una opción. La idea es regalar un momento de bienestar. Entonces ya está la segunda idea que les tenía preparada. Les voy a pasar algunas fotitos con los acabados finales. Y vamos a ver la tercera idea. Y esta es la tercera idea. Esta tercera idea surgió cuando estaba haciendo las pruebas para hacerles las teteritas de tropán. Yo tenía un trocito de este cartón paja o contracolado. Y bueno, quería hacer unas pruebas. Entonces lo pinté con una pintura acrílica blanca. Y sellé y pinté. Quería ver si es que era factible utilizar las acuarelas en una textura algo similar al tropán. Porque no tenía otra tetera de tropán. Entonces hice las pruebas aquí. Y se me ocurrió que hubiese cortado esta superficie de un tamaño un poquito más amplio. Y quizás hubiese servido como un posabaso. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Esta es la tercera idea. Vamos a hacer un posabaso. Entonces para hacerles el tutorial me puse a buscar entre los miles y miles de cosas que compro pensando en los tutoriales. Que tengo en cajas. Y encontré estos corazones. Yo voy a hacerlo en los corazones. Pero es solo para darles la idea. Porque un posabaso es un poquito más grande. Pero ya ustedes pueden buscar en tropán unas figuras un poco más grandes. Y este es el sello que voy a empezar a utilizar. Disfruta la vida. Este es el set completo. Disfruta la vida de Micaela Ferrero. Este es el que más se acerca al tamaño del corazón que tengo. Y por eso es que lo escogí. Lo que voy a hacer es sellar en dos. Y en los otros dos que tengo voy a troquelar. Y voy a colocar la frase troquelada. ¿Sí? Voy a pintar la base del corazón. Y le daré más o menos unas tres capas. Y entre capa y capa lijaré con las tres lijas. La de 80, la de 220 y la de 400. Obviamente que voy a esperar a que se seque la pintura entre mano y mano. Ya tengo listos los cuatro corazones. El corazón de abajo de la derecha. Tiene como unas grietas que se formaron cuando le acerqué mucho a la pistola de calor. Lo hice para acelerar el tiempo del secado. Pero miren, sin querer, me gustó bastante el acabado y por eso lo dejé así. Voy a sellar en dos de ellos. Este es el set de sellos que estoy utilizando. Disfruta la vida. Y voy a utilizar la tinta VersaFine de color Vintage Sepia. Los sellos los voy a colocar en los más lisos. A una presión pareja. Tanto en la derecha, la izquierda y el centro. Para que no me pase lo mismo. Y hay que tener lista la pistola de calor para que la pintura no se expanda entre las grietas. Y ya está. Uno listo. Incluso se me ocurre hasta que para los matrimonios, ¿no? Como una decoración o como adornos. Y ahora voy a hacer el segundo. Ahora voy a troquelar dos veces para los dos posavasos que faltan. Voy a pegarlo sobre la base. Y ya casi para terminar voy a ponerme un poquito más artística. Yo diría un poco más niña. Y voy a jugar con esta acuarela y un pincel con contenedor de agua. Estoy utilizando el color Purple Like de Cotman. También les voy a linkear el enlace. Y lo único que voy a hacer es dar unos toquecitos para que salpiquen como unas gotitas sobre los corazones. Finalmente voy a poner un poquito de pintura alrededor. Seco con la pistola de calor. Y ahora voy a colocar la resina sobre los posavasos. Voy a volver a repetir. Siempre vienen dos componentes. En este caso uno dice resina. Y en el otro dice hair thinner. No sé si es que lo estoy pronunciando bien. Pero bueno, se entiende creo. Vienen 100 centímetros cúbicos en esta presentación. Y voy a ocupar dos partes iguales. Aplico sobre los cuatro. Aquí se me ha desbordado bastante. Esa no era la idea. Ahora voy a tratar de limpiar todos los excedentes. Y cuando esté seco voy a lijar todo lo que se me ha desparramado. Y ya como toque final voy a esparcir un poquito de glitter plateado sobre la resina. Por aquí les voy a dejar la foto del trabajo terminado. Espero que les hayan gustado estas ideas para obsequiar regalos. En donde les permitamos tomarse una pausa a las personas que queremos. Estos obsequios son tan pequeños. Pero a mi modo de ver las cosas son una bomba en el corazón de las personas. Este tipo de detalles los llena de alegría, placer, ilusión, energía y ganas de continuar. Porque hacemos con detalles que todo en esta vida tenga sentido. Sí, lo sé, soy una cursi. Pero ¿saben una cosa? Me encanta. Y me encantaría que te encante ser igual. Así vamos llevando ilusión a muchos corazones. Mil gracias por ver este video hasta el final. Me ayudarías muchísimo si lo compartes para llegar a muchas más personas. Por supuesto, si te gustó dale like. Y si eres nuevo o nueva por aquí, te animo a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ningún video. Activa la campanita al suscribirte para que te llegue una notificación y seas de los primeros en ver mis videos. Te invito a visitarme en mi blog www.claudiarafaela.com Rafaela con doble L Y suscríbete a mi lista de newsletter para hacerte llegar un correo con las novedades. Coméntame cuál de las tres ideas es la que más te gustó. Nuevamente mil gracias por estar aquí, por regalarme tu precioso tiempo. Te mando un super, super, pero super beso gigante y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!